damesis tv nuestro canal bienvenidos al programa informa tv estamos en esta clase con el con los adultos mayores para que usted también allá desde la casa nos pueda seguir se puede animar recuerden la importancia de retomar este tipo de actividades de menos a más no empiece con unas clases muy demasiado bruscas o demasiadas extensivas para que ellos no se afecten porque la idea es retomar su funcionalidad lo que habían perdido porque ellos fueron los que más tiempo estuvieron en casa encerrados sin hacer actividad entonces yo prefiero que sea progresivo cierto que a medida que vamos avanzando porque apenas retomamos llevamos dos semanitas con estas clases de los adultos mayores ellos puedan ir acondicionándose recuerden la importancia de consumir agua antes durante y después del ejercicio y bueno el consumo de frutas y verduras una combinación de buena alimentación y cambiamos vamos arriba empezamos activando movimientos de todo el cuerpo para que se vaya soltando todas esas articulaciones recuerden que depende de la capacidad que usted tenga es la realización del ejercicio 4 3 2 y vamos a ir con patadita al frente mira que tengo un punto de apoyo si no tiene el bastoncito entonces puede apoyarse en una silla 1 2 porque esto me da esa habilidad 3 4 5 6 7 8 eso es movimientos articulares para que esas articulaciones se vayan soltando vayan despegando un poquito que yo sé que están un poquito quietecitos 4 3 2 descanse abre y cierra vamos activándonos y vamos a empezar a hacer trabajos de coordinación también 4 3 2 y vamos a salones al frente que ya todos se los saben ustedes también es de la casa porque son ejercicios básicos que nosotros realizamos antes de la pandemia y recuerden que también los celebramos en muchas ocasiones vamos a hacer bíceps la parte frontal frontal del brazo entonces lo combinamos un poco de coordinación talones al frente más bíceps eso se la agarra que le voy a dar el bastón 1 2 3 4 muy bien 5 6 7 y te quedas abre y cierra el bastoncito lo bajas 4 3 2 y te quedas y vamos a ir arriba arriba como cuando uno dice que le hace sostienes sube sube los hombros la idea soltarnos mucho mira que toda esta parte de la cervical también se tensa mucho entonces es como relajarlo un poco 4 3 respirando 2 y la última descanse y siempre va a ser pausa activa siempre lo vamos a hacer con pausas activas vamos a ir mezclando tanto la parte superior de nuestro cuerpo al frente superior como el inferior apoya el bastón y vamos a soltar un poquito sus espetores de cadera 2 3 4 recuerden que usted sube hasta donde le permite su articulación eso es yo sé que algunos tienen problemas de movilidad entonces lo hacen más más suavecitas donde le permite 2 y descanse respire muy bien pausa activa para que te recuperes mira que el soltar esas articulaciones es un beneficio para nuestro organismo porque en el momento de realizar otras actividades usted va a estar más dispuesto y su cuerpo va a estar más suertecito 3 vamos arriba 4 vamos 5 6 7 y la última 8 abre y cierra muy bien excelente y ustedes allá desde la casa me encantan que nos siga recuerden que nos gusta que nos pongan comentarios recuerden que estas clases las pueden ver en el programa informa tv de tamesis tv a las 10 de la mañana los martes y los jueves y ustedes allá desde las veredas también que nos puedan seguir y te quedas apoya el bastón al frente recuerda que si no tiene el bastón con una silla y me voy a sentar despacio recuerda que el sentarse esta sentadilla son ejercicios funcionales que ayudan a mejorar nuestro nuestras actividades cotidianas de sentarse y pararse siempre lo hacemos entonces mantener esa funcionalidad es sacar bien ese glúteo atrás pensando que tengo una silla muy atrás vamos dos más uno y la última dos y te quedas voy a hacer el bastón siempre es esta parte activa muy bien excelente cómo se van sintiendo muy bien excelente tenemos un grupo excelente ellos son muy activos siempre es el mantenido con nosotros pues haciendo la actividad y estaban ansiosos porque el encierro en la pandemia no fue fácil vamos a cambiar y lo tomas separa los pies al frente y al pecho al frente al pecho vamos al frente al pecho eso es extiende al pecho muy bien excelente que grupo tan bueno excelente muy bien ustedes allá también desde la casa vamos para los que no pueden salir porque tienen algún problema de movilidad o porque no no lo desean hacer así en los centros de acondicionamiento lo pueden hacer desde la casa 4 3 2 y la última te quedas vuelve muy bien excelente la idea es que ustedes sean funcionalmente activos que yo no esté con muchas restricciones de movilidad y si mejorar no empeorar si me quedo quieto yo sé que va a ser más difícil cierto entonces activarnos siempre mire apoya el bastón a un ladito va a ir una pierna atrás como si te fueras a arrodillar bajas despacito trata de mantener la espalda lo más derechita no inclines la espalda hacia adelante saque la espalda saque el pechito listo 1 2 eso vamos 3 apóyese en la silla si no le da con el bastón si no lo tienes ya desde la casa un palito de escoba 4 vamos con 4 más 1 2 mi reflexione muy bien y vamos la última descanse respira muy bien soltamos suelta hacia el frente son ejercicios de fuerza que ayudan porque quien nos sostiene nos sostiene nuestras nuestras piernas cierto y si nosotros no le damos un énfasis a la fuerza en piernas nuestro cuerpo se va a ir deteriorando y va a ser más difícil para sostener nuestro cuerpo cierto vamos arriba dos despacito eso es excelente muy bien vamos recuerdo que se trabaja de acuerdo a su capacidad tres más una dos y la última tres y te quedas soltamos soltamos si al principio usted se siente que después de hacer la actividad queda muy resentido muy adolorido es normal porque apenas estamos retomando es normal que usted quede un poquito resentido que quede adolorido de sus piernas o de sus brazos cambiamos separen los pies un poco doble un poquito las rodillas vamos a doblar un poquito las rodillas al lado al centro vamos respirando siempre es un poquito más difícil por el tapabocas pero hay que seguir con el autocuidado ellos 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 de todas maneras al inicio desinfectan cada elemento con lo que se vaya a trabajar cada uno trae su su botellita con alcohol y su trapito para desinfectar y de a poquito vamos a ir ayudándonos a que puedan implementar todos los protocolos y seguir con ellos cuatro tres dos y la última descanse respire muy bien excelente vamos a ir mira recuerdan los ejercicios de aeróbicos que es punta de pie al lado ahorita hicimos talón al frente ahora estamos con punta de pie al lado y vamos a ir con el bastón hacia arriba uno dos tres vamos arriba cuatro cinco seis siete ocho siete seis cinco cuatro tres dos y te quedas respírelo muy bien apoya el bastón marchamos respira bien eso es excelente qué buen grupo esa idea es de la taza cambiamos y mira vas a ir con punta de pie atrás que ya lo hicimos punta de pie atrás ya lo hemos hecho ya lo conocen lo hemos hecho con las manos empujando ahora vas a ir con el bastón al frente uno dos tres cuatro cinco seis siete eso es ocho muy bien siete seis cinco cuatro tres dos dos y te quedas marchamos oye el bastón ahorita vamos a trabajar la parte interna de la pierna lo que estamos haciendo es bueno darle movilidad a todos nuestros músculos para que se activen cierto para que no tengamos molestias ni dolencias y si las tuviéramos mejorar esa parte que de pronto se ha ido incrementando el dolor o la molestia por el mismo sedentarismo que hemos tenido en esta pandemia abren mira que en los adultos mayores y en muchas personas tienen esta patrocinia que es la movilidad en cadena cierto se va desgastando mucho entonces es darle énfasis como a todas estas articulaciones de manera que usted funcionalmente esté de manera óptima cuatro tres dos y descansala pausa activa pausa activa siempre muy activo como ustedes ven allá desde la casa mírenlos como están de activos de juiciosos ellos son un ejemplo a seguir para todos nosotros porque miren a pesar de sus patologías sus dificultades ellos vienen y hacen la actividad física y lo hacen de manera muy muy concentrada son muy entregados al ejercicio y les encanta muy bien vamos recuerda que cada quien trabaja de acuerdo a la capacidad si a mí no me da sino para hacerlo ahí hasta yo hago siempre listo cuatro tres dos y la última perfecto abre y cierra excelente respire muy bien ya estamos combinando el trabajo de fuerza con un poco de cardio ahora vuelve talones al frente con bastón lo vamos a tomar con las manos desde abajo ahorita lo tomamos hacia abajo ahorita voltea un poco las manos hacia arriba toma el bastón eso es desde abajo sigo con talones y vamos ahí uno dos mira que aquí también trabaja la coordinación es importante porque es esa parte del cerebro que a veces se queda como quieta como dormida porque no la no la utilizamos porque no la activamos es darle esa parte de coordinación es importante que lo hagamos en todas las edades ocho siete seis cinco cuatro tres dos y cambiamos dos punta de pie al lado punta de pie al lado cambias el agarre tómalo por encima el bastón desde el pecho hacia arriba uno dos tres abajo al pecho cuatro cinco seis siete y la última lo marchas muy bien lo bajas y lo extiendes abajo bajas lo tomas y lo extiendes abajo lo tomas y lo extiendes más cuatro cinco baje seis siete y la última ocho te quedas acá activo pausa activa recuerden que esto es una sentadilla también con una torsión de tronco para oblicuo y eso lo hacemos nosotros habitualmente tomando cosas del piso pero hay que hacer la postura bien que es para usted agarrar algo siempre les hemos dicho que se bajen como en una sentadilla que no sea acá frontal listo vamos a hacerlo y arriba dos bájelo siéntese más nidia tres eso es cuatro cinco seis siete y vamos con la última muy bien ocho eso que buen grupo vamos activamos respira muy bien y te quedas vamos con rodillita arriba apoya bien el bastón controle su postura y vamos uno recuerde que usted sube asando usted le permita no más dos tres cuatro muy bien cinco excelente seis siete y la última ocho abre y cierra pausas activas recuerde que nos podemos salir hidratando antes durante el ejercicio y después del ejercicio cambiamos la otra pierna vamos arriba uno muy bien dos tres perfecto cuatro cinco seis siete y la última ocho muy bien todas estas ejercicio van a ayudar a que yo mejore mi movilidad mi capacidad de las articulaciones cierto y que todos esos movimientos que realizamos sean para el beneficio de cada uno de ustedes los que están trabajando acá conmigo y los que están trabajando allá desde la casa cambiamos y vuelve la sentadilla y vamos abajo a sentarnos trata de mantener la espalda de que no sea la espalda la que baja siéntese piense que tiene una silla bien atrás dos vamos abajo tres muy bien lleve esa nalga bien atrás cuatro vamos cinco y es la última son solo seis muy bien respirando respire y vuelve vamos con la torsioncita del tronco uno dos al centro tres para que no se mareen hazlo lento cuatro despacio cinco seis siete y la última ocho respire muy bien y vamos a ir desde el pecho hacia arriba despacio y respirando para que no se mareen uno dos perfecto tres cuatro excelente cinco muy bien vamos arriba seis siete y la última ocho son seis mira que ya vamos a arrodillar en cantidad de repeticiones para que vamos mejorando cambiamos cambia de pierna de apoyo siempre va hacia atrás la de atrás va en punta va el levantado del talón para que te dé más capacidad baja y flexiona flexiona la rodilla vamos dos con cuidado tres cuatro cinco y nos queda una seis perfecto que buen grupo excelente muy bien recuerden entonces que siempre antes de iniciar la clase hay que hacer un calentamiento previo cierto hacemos la parte central que es lo que estamos haciendo y vamos con la parte final que es las elongaciones para que nuestros músculos y nuestro cuerpo vuelvan a la calma respira y vamos arriba sostiene respirando cuatro tres dos y lo bajas ahora hacia el lateral te quedas ahí hacia un ladito eso cuatro tres dos y vuelves despacio respiro inhalo y voy al otro lado cuatro tres dos y vuelves extiende y sostienes ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete vuelves ahora apoyas el bastoncito y vamos a elevar la pierna y la sostienes hasta donde te de si no te vas sino hasta ahí hasta ahí sostienes ahí cuatro tres muy bien dos descansa estamos volviendo a la calma respira y sostienes y sostienes mire todos estos ejercicios usted los puede repetir en la casa siquiera dos o tres veces en la semana para que lo que yo les hablaba de la funcionalidad que su cuerpo esté funcionando de manera óptima se pueda dar de down cierto que al inicio yo sé que nos va a costar un poquito elongamos el quadrice porque miren que lo trabajamos con el ejercicio que hicimos con las avanzadas y con las sentadillas cuatro cuatro recuerda que si no eres capaz lo sostienes ahí nomás tres dos y cambia recuerden que todos los movimientos dependen del rango articular que ustedes tengan si no me da sino para sostenerlo acá lo sostengo acá cambiamos separo un poco los pies apoya el bastón tenemos un punto de apoyo muy bueno que es un bastoncito o una así que usted ya desde la casa me quedo acá elongamos toda la zona interna de la pierna cuatro tres dos y subes estos son los estiramientos que ustedes habitualmente no hacen entonces de pronto puedo sentir que el músculo como que se residencia o que se estira demasiado entonces hay que tener precaución de que no jale cuatro tres dos y vuelves toma el bastoncito separo un poco los pies voy a respirar y voy a bajar hasta donde me permita bajando la cabeza también se quedan ahí abajo si le permite más abajo pues usted lo hace separando más los pies muy bien voy a flexionar las rodillas doble las rodillas doble las rodillas y sube despacio muy bien apoya el bastón apoya el bastoncito y vamos a tomar la punta del pie si me permite si no me permite si no está ahí ahí me quede quédese ahí si es capaz de tomarse la punta del pie se la toma y la trae hacia usted ustedes tienen más flexibilidad que los mismos jóvenes porque ustedes la han trabajado más en los jóvenes no se ha trabajado tanto la flexibilidad y son un poquito más tienen más restricción de movimiento en esta parte de flexibilidad respiro y cambio vamos o sea nos falta un poquito más de flexibilidad en estas edades tempranas pongamos nosotros deberíamos de trabajar para que cuando lleguemos a la adultez tengamos flexibilidad y es importante tenerla que si se pierde sí pero se puede recuperar mira ahora va a ser más larga y me inclino hacia adelante pero no levanto el talón el talón el apoyo de los pies siempre va completo inclínate un poquito y vas a sentir toda esa zona posterior de esta pierna que está en apoyo atrás cuatro tres dos y cambias siempre vuelve despacito para que no se vayan a marear inhalo y bajo sostenga muy bien excelente apoya bien el bastón que no se le resbale muy bien excelente cuatro tres dos y vuelves arriba muy bien inhalo exhalo otra vez inhalas exhalo muy bien agradezcamosle a Dios por permitirnos hacer esta clase por permitirnos participar de ella a ustedes allá desde la casa muchísimas gracias espero verlos en el próximo programa hoy estuvimos acompañados de un gran grupo un grupo de adultos mayores caballeros y damas de Cristo Rey para que ustedes nos puedan seguir y vean que estamos bien activos que a pesar de las dificultades que tuvimos en la pandemia ellos siguen acá batallando creando esos hábitos y manteniendo esos hábitos de estilo de vida y hábitos saludables y a ustedes los invitamos allá desde la casa a que nos acompañen muchas gracias hasta la próxima que estén muy bien muy bien excelente nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa damesis tv nuestro canal del canal del canal Gracias por ver el video.